Usar a las bacterias a nuestro favor, ¿cómo les suena? Bueno, eso es lo que se propone la startup uruguaya LockBio. Esta empresa es una de las cuatro seleccionadas en la primera ronda de capitalización de Lab Plus Venture Builders, una aceleradora que estableció el Institut Pasteur de Montevideo, en alianza con la firma financiera Ficus Advisory. Ustedes lo recuerdan, el 22 de febrero conocimos aquí en perspectiva cómo opera esta iniciativa que está dedicada a apalancar nuevas compañías basadas en ciencias de la vida y que tengan potencial a nivel mundial. También ese día descubrimos a una de esas firmas, GUSCA, creada por Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, dos investigadores que habían ganado notoriedad durante la pandemia. Y también prometimos aquel día que seguiríamos recibiendo a las otras tres startups. Bueno, hoy justamente, hoy les presentamos a LockBio, que utiliza microorganismos inteligentes como herramienta para realizar diagnóstico y terapia, específicamente en cáncer colorectal. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace para modificar el comportamiento de las bacterias? ¿Qué pueden hacer esas bacterias para colaborar con el cuerpo en el combate de este cáncer? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Felipe Trachtenberg, que tiene 45 años, es licenciado en bioquímica y doctor en biología molecular y celular. Felipe, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, primero de nada, buen día y muchísimas gracias por la invitación. Segundo, tú estás de paso en Montevideo estos días, ¿no? Sí, estoy de paso, estoy haciendo una estadía en Madrid relacionada con estos temas, entonces estoy yendo y viniendo, o sea que me encuentran justo en Uruguay, pero muchas veces, por ejemplo, en la presentación del instituto estaba desde Madrid, entonces estoy justo de paso ahora, Uruguay. ¿Está claro que todavía no estás dedicado 100% a la empresa? Bueno, sí estoy dedicado al 100% a la empresa en el sentido de que está todo relacionado desde lo tecnológico y desde cómo estamos construyendo las herramientas para poder desarrollar los productos desde la startup. Pero obviamente uno tiene un montón de actividades que están relacionadas con el trabajo científico que hacemos desde el instituto y ahora que se suma esto de la startup, que es como una gran novedad para nosotros porque estamos aprendiendo. Es un cambio en la cabeza, ¿no? Es un cambio, yo diría que por ahora en esta primera etapa no va a ser tan grande en el sentido de que tenemos que seguir haciendo ciencia y ciencia de calidad para poder desarrollar la tecnología. Obviamente que esto tiene que ir a otra velocidad y va a haber un cambio en cuanto a cómo uno comunica las cosas, en cómo se relaciona con la gente y pensar más desde un ámbito un poco diferente, sí. Bueno, vamos a la clave de lo que ustedes están preparando. Y quizás tengamos que empezar para eso con una definición muy básica, ¿no? ¿Qué es una bacteria? Bueno, las bacterias son organismos que uno las considera como organismos simples cuando uno los compara con los animales, con nosotros, pero desde el punto de vista como si fuera una especie de máquina, son cosas muy complejas, son células que pueden tener comportamientos unicelulares, o sea que están libres en el ambiente y están aisladas, o pueden tener comportamientos multicelulares, como si fuera un organismo casi que complejo. Y tenemos distintos tipos de bacterias que... Así que entonces no necesariamente es unicelular. O sea, es unicelular, pero puede tener comportamientos tipo poblacionales. Y eso, en muchos aspectos, por ejemplo, si uno se va a las cuestiones de las bacterias que capaz que en la sociedad se tienen más presente porque son patogénicas, que tienen resistencia a antibióticos, muchas veces eso es por comportamientos multicelulares de formación de biofilm, que son como estructuras más complejas y eso le permite resistir antibióticos y otras cosas. O sea que no hay que pensar las bacterias como algo simple y aislado. Puede tener un estilo de vida bastante complejo e interesante. Quedó dicho al pasar que existen bacterias perjudiciales y también bacterias buenas, digamos, ¿no? En principio las asociamos por el lado negativo, pero no todas son así. No, obvio que en realidad nosotros tenemos en nuestro organismo millones de células, de bacterias que coexisten con nosotros y nos ayudan en un montón de procesos, como por ejemplo, adquirir nutrientes o procesar nutrientes que de otra forma no podríamos hacerlo. Ahí estás pensando que en la flora intestinal. En la flora intestinal, en la piel tenemos también un montón de bacterias y en muchos otros lados que están interrelacionándose con nosotros y que modulan el sistema inmune, y se sabe que modulan otras cosas. Cuando se perjudica esos ambientes, esos ecosistemas, pueden aparecer cuestiones de enfermedad, a veces porque hay bacterias que tienen una tendencia a generar enfermedad o simplemente porque se perturbó el sistema. Bien. Antes de trabajar en esta aplicación que ahora vamos a ver en detalle, la que da lugar a la empresa, tú venías estudiando el comportamiento de las bacterias, ¿durante cuánto tiempo? Bueno, yo arranqué, o sea, hice la licenciatura en Facultad de Ciencias de Bioquímica y después hice la maestría en Facultad de Medicina en Oncología Molecular, en el grupo de Eduardo Ciencias de Bioquímica y terminé la maestría y me fui, justo estaba iniciando ese instituto en 2006, o sea que arranqué cuando el instituto era solo paredes, a hacer el doctorado en el grupo de Alejandro Busquioso, que era en Biología Estructural. ¿Dónde? En el Instituto Pastar. Y arrancamos ahí en un proyecto de tratar de entender cómo las bacterias sienten, cómo perciben... ¿Cómo las bacterias sienten? Cómo perciben el ambiente. Todas las bacterias, todas las células vivas tienen la capacidad y es una actividad inherente y esencial de la vida, es entender qué está pasando en el entorno, tanto externo como interno, para responder y tomar acciones, o sea, tomar decisiones. Obviamente que uno lo piensa desde el punto de vista de nosotros y nosotros miramos, escuchamos, y en función de eso tomamos decisiones. Las células hacen eso mismo y, por ejemplo, hemos estudiado de distintos ángulos y nos llevó 16 años el proceso. Hay bacterias que, por ejemplo, tienen un sistema sensorial que está conectado con el flagelo, que es una máquina que funciona con un propulsor. Pará por ahí. Vamos de a poco. Como si fuera un motor. Entonces lo que hace la bacteria es capaz de, en función de lo que siente ese sistema sensorial, se mueve a direcciones donde es más conveniente para bacterias. Por ejemplo, lo que dice el flagelo es un propulsor, es como una hélice que le permite moverse en direcciones. Y en función de lo que está sintiendo es que se mueve en ciertas direcciones. Entonces, por ejemplo, si ve que en una dirección hay más nutrientes, la bacteria se mueve para ahí. O si hay un ambiente más perjudicial, es repelida eso. Las bacterias toman decisiones en función de lo que están sintiendo. ¿Y cómo sienten? ¿Tienen antenas? Tienen antenas moleculares, son proteínas, que son las que hemos estudiado por muchos años desde ángulos, desde lo atomístico, o sea, de la parte más molecular, estructural, hasta cuántico, hasta trabajar desde el punto de vista de las celdas. ¿Qué son proteínas? Las proteínas uno las puede pensar, son moléculas que uno las puede pensar como, en algunos casos puede pensarlas como pequeñas máquinas que son capaces de cambiar de forma en función de ciertas cosas. O sea, tenemos proteínas que son capaces de leer el ADN, hacer la duplicación del ADN, etc. Estas son capaces de sentir si hay, por ejemplo, ciertas señales. Por ejemplo, nosotros una de las que trabajamos durante mucho tiempo es un sensor de temperatura. Es una proteína que cuando hay un cambio brusco de temperatura y disminuye la temperatura, la proteína cambia de forma y eso dispara una señal hacia el interior de la célula. ¿Hacia el interior de la bacteria? De la bacteria. Pero pasa lo mismo en cualquier tipo de célula. Las humanas, o sea, todos tenemos esa capacidad y entonces hay como ciertas reglas preestablecidas que surgieron de la evolución, ¿no? O sea, cuando cambia la temperatura, la bacteria sabe que tiene que cambiar cómo es su membrana, o sea, cómo es la pared que la recubre para no morir, para poder seguir creciendo. Entonces tiene asociado una respuesta para adaptarse. Y eso pasa con muchas cosas. Por ejemplo, bacterias que en un momento están en un ambiente muy hostil que deciden esporular, formar esporas, que es un tipo de diferenciación, es una forma de decir, bueno, el ambiente no está muy agradable para nosotros, vamos a formar unas formas muy resistentes que podemos aguantar durante años en forma, sin casi agua, sin casi, pero sabemos que en cuanto las condiciones mejoren podemos volver a crecer. ¿Qué son las esporas? Entonces son... Son células especializadas para resistir ambientes muy agresivos. Y hay todo un programa... Es una especie de coraza que se llama la bacteria. Exacto. Se cambia completamente, se reformula para poder resistir a eso. Y eso está, la bacteria para eso tiene que tomar la decisión en función de muchas señales que estás continuamente detectando del ambiente. Es fascinante esto, ¿no? Bueno, a mí me encanta, pero sí. Digo porque nos vamos acercando al paralelismo con una computadora, ¿no? Exacto. Las células las podemos pensar como computadoras en el sentido que están calculando constantemente, obviamente en un ambiente... Están midiendo, calculando y decidiendo. Exacto. Y siempre en un ambiente que uno, si se quiere poner a pensar, es bastante hostil porque hay cambios de temperatura bruscos. Las moléculas no son... Las proteínas y las moléculas biológicas no son como entidades duras, sino que son cosas blandas que se pueden degradar, que se pueden desnaturalizar. Entonces, esa capacidad que tienen es fantástica y en realidad es una de las razones por las cuales pensar en las bacterias como vehículo para terapias y para aplicaciones es notable por la capacidad enorme que brindan, ¿no? Sí. Una pregunta más antes de llegar a eso. Ese proceso que estabas describiendo de registro de información para después resolver, ¿lo hace cada bacteria individualmente o lo realizan en grupo, con sus similares, digamos, con las que andan en la vuelta? Esa es una muy buena pregunta y en realidad sabemos que en general muy pocas veces toman decisiones aisladas porque las bacterias no viven en forma aislada, aislada realmente. A veces sí, pero muchas veces toman decisiones como poblacionales. Por ejemplo, el ejemplo de la esporulación, las formaciones de esas esporas en ambientes muy drásticos, las bacterias saben que no todas pueden esporular. Toda la población sí. La población toda esporula y forma esas esporas resistentes, la bacteria deja de crecer porque es de una célula, producimos una espora. Entonces la decisión que toman es solo un pequeño porcentaje de la población esporula y eso asegura la supervivencia y la otra sigue normalmente a ver si el ambiente sigue. O sea que las bacterias están comunicadas entre sí. Sí, se comunican por señales químicas que se transmiten entre ellas y hay transmisión de información entre pares y entre especies distintas y mismo hay una transmisión de información entre nosotros y las bacterias. A ver, si entiendo bien, cada una mide, cada una registra datos del ambiente, eso lo hace cada una de las bacterias, pero después como que coordina con las otras a ver cómo se reacciona, algo así. Sí. Y es fantástico porque lo podés ver en distintos programas, por ejemplo, en cómo se mueven las bacterias. Hay ejemplos de grupos de bacterias que se mueven en forma coordinada poblacionalmente y que es sorprendente. Entonces, a ver, Felipe, a partir de estos estudios que tú venías realizando, estos estudios a propósito de cómo sienten las bacterias, fue que te volcaste a la posibilidad de programar, programar células como quien programa una computadora. Esa fue la expresión que usaste en el lanzamiento de Laplace, ¿no? Sí. Bueno, tal cual. O sea, en todos estos años de investigación básica y que hemos llevado a cabo en el instituto, lo que nos permitió es entender cómo funcionan las moléculas estas, los sensores. Y esto viene asociado a desarrollos tecnológicos que están ocurriendo en los últimos 5 o 10 años que son casi que revolucionarios en, por ejemplo, en cómo manipulamos, cómo diseñamos proteínas de cero. Ahora tenemos la capacidad de diseñar proteínas que tengan una forma particular y después insertarlas en células para que hagan, para incorporar una función a una célula, una función nueva. Entonces, el conocimiento de estos sistemas sensoriales y lo que nos permitió decir, bueno, podemos manipularlo para que ahora empiecen a sentir cosas que nosotros queremos que sientan, queremos que la información se transmita de una forma que nosotros queremos que se transmita y que la información se procese de acuerdo a unas reglas que nosotros establecemos. Para que eso ejecute ciertas tareas que también las podemos establecer. Entonces... O sea, ustedes se pusieron a pensar en la forma de hacer trabajar a las bacterias de acuerdo a determinados intereses. Exacto. Que eso es un poco, digamos, de los principios de la biología sintética, que es un área relativamente moderna, que digamos que se desprende de la biotecnología, pero que quiere ver a la biología desde una órbita más de la ingeniería. O sea, que uno pueda tener dispositivos que se comportan de formas estandarizados y que uno puede utilizarlos como si fueran un transistor, un cable, o sea, con esa visión. Obviamente, digamos, hay que decir la verdad, es difícil. Nada de esto es muy sencillo y todo lleva muchos... Miguel, y así contado, suena que, bueno, es una idea interesante. Lleva muchos años... El asunto es cómo se concreta, cómo se logra, ¿no? Lleva muchos años y hay mucho trabajo hecho en muchas partes del mundo. O sea, en Uruguay esta área es bastante incipiente, por no decir todavía está casi que en estado muy basal. Pero en muchas partes del mundo se viene trabajando muchísimo en tratar de desarrollar esas herramientas que permitan construir esas computadoras y que tienen unos desafíos enormes. O sea, construir biosensores que uno pueda programarlo para que censen determinadas cosas es un desafío mayor. O sea, que conseguir eso en realidad es un... te abre un montón de puertas, porque ya puedes empezar a pensar las bacterias de una forma más desde el punto de vista de las computadoras. Queda aclarado, entonces, de paso, que ustedes no están solos en esto en el mundo, no se les ocurrió a ustedes. No, no, no. Obviamente que esto es algo que se viene trabajando hace muchos años y hay muchos grupos poniendo mucha energía, tanto en Europa, Estados Unidos, en China, o sea... Eso existe. Ustedes están en un contexto de investigaciones que van por este lado. Entonces puede preguntarse el oyente, ¿y entonces qué sentido tiene crear una empresa acá para esto? Bueno, lo dejamos como pregunta para el arranque de la segunda parte de la entrevista. Reprogramar bacterias como si fueran computadoras y utilizarlas para diagnosticar y tratar el cáncer, en particular el cáncer colorectal. Esos son los objetivos de la empresa uruguaya LogBio, una de las cuatro startups del rubro Ciencias de la Vida, seleccionadas en la primera ronda de capitalización de Laplace Venture Builders. Esa aceleradora que creó el Instituto Pasteur de Montevideo, junto con la financiera Ficus Advisory, y que se nutre de capitales privados. Acá no hay aporte del Estado a estas empresas. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el potencial de una compañía como esta a nivel mundial? De eso que estamos conversando con uno de los fundadores, Felipe Trachtenberg, que es licenciado en Bioquímica y doctor en Biología Molecular y Celular. Una aclaración que es importante, es verdad que son capitales privados los que están ahora apoyando de esta forma, pero no hay que dejar de reconocer la importancia del Estado en estos 15 años, no solo en la construcción de institutos, sino en los 15 años de apoyo que hemos tenido desde el Estado para poder estudiar estos temas muy básicos que terminan resultando en algo que puede tener una aplicación. Pero que hay todo un proceso de muchos años que, sobre todo en los primeros periodos, uno no se imaginaba que íbamos a terminar en esto. Y por eso es que en estas nuevas empresas el capital accionario se reparte en tres, ¿no? Exacto. Hay una parte de las acciones que van a ser para los inversores privados, otra para las instituciones que han estado justamente sustentando el trabajo de los investigadores y otra para los científicos que están al frente, ¿no? Exacto. Bien, esa es una puntualización importante de la forma en que se va a armar entonces cada una de estas empresas. Bueno, estábamos entonces entrando en esto, en la programación, ¿no? Programar células como quien programa una computadora. Todo a partir de los estudios que tú y otros colegas habían venido realizando de cómo sienten las bacterias, ¿no? De esas antenas en particular, cómo funcionan esas antenas moleculares. Entonces, bien, o sea, nosotros lo que hemos desarrollado en esto es ese lenguaje de programación que podemos introducirlo en celdas que pueden ser bacterias o pueden ser otro tipo de bacterias, o otro tipo de células. Esa es una de las, digamos, de las potencias que tiene nuestra tecnología que no solo se restringe a un organismo definido, sino que podríamos trasladarlo a distintos tipos de agentes. Y que nos permite, o sea, esto es algo que se está ocurriendo en otras partes del mundo con sistemas distintos. El nuestro tiene algunas ventajas desde el punto de vista de la tecnología por la versatilidad, la eficiencia, la capacidad de estandarizar, que son cosas que estamos trabajando porque este primer periodo es, o sea, demostrar que la tecnología tiene la potencia que nosotros suponemos. El desarrollo de un probiótico inteligente en sí mismo es de mucho interés, pero también para nosotros es como una especie de demostración de que la tecnología cumple con las expectativas. A grandes rasgos, si entiendo bien, la idea es convertir a la bacteria en un agente capaz de detectar que hay algo extraño en el cuerpo y en función de esa comprobación liberar un agente diagnóstico o un agente terapéutico. Sí, esto va a tener varias etapas porque obviamente el nivel de complejidad que implica todo esto requiere que uno vaya asumiendo ciertas tareas y que uno vaya agregando capas de complejidad. Pero en el fondo, las bacterias, y esto es importante, tienen, en algunos casos, tienen hasta una especie de predilección por colonizar tumores. Y ya se sabe desde fines del siglo XIX que algunos pacientes con tumores tenían remisiones completas porque habían tenido una infección de una bacteria. O sea que, no es que, la elección de una bacteria tampoco es que viene tirada de los pelos, hay una historia atrás. Lo que pasa que, como agente terapéutico, estuvo en desuso porque no teníamos la capacidad de manipularlas de una forma, digamos, no me sale la palabra, pero no teníamos la capacidad de decir, bueno, quiero que hagas esto y no hagas otras cosas. Sí, sí, los casos que se habían observado, esos que mencionabas, de una cura repentina a partir de una colonización por bacterias eran casualidades, eran hechos que se habían dado de manera fortuita, digamos. Se habían dado de forma fortuita y eso, un investigador a principios del siglo pasado que se podría considerar como una de las primeras inmunoterapias usó bacterias que se dicen como inactivadas como vacuna para tratar de promover la remisión de los tumores. O sea que es algo que tiene muchos años de investigación. Lo que está pasando ahora es que estamos empezando a generar las herramientas que nos permiten controlar y asegurar de que, por ejemplo, sea una infección localizada, que uno pueda generar, además de la colonización, una respuesta definida. Por ejemplo, si una bacteria es capaz de colonizar un tumor, uno podría decirle, bueno, tiene que tomar la decisión si está adentro o afuera el tumor. Si está afuera, no tiene que hacer nada. Si está adentro, tiene que esperar el momento justo y ahí podría liberar algún marcador que, por ejemplo, asista en una colonoscopía para detectar el tumor o cambiar el color de las heces como forma de diagnóstico o liberar algún agente terapéutico que podrían ser inmunomoduladores o otro tipo de cosas. Vamos por partes, vamos de a poco. Perdón. Porque, repito, de lo que se trata es de, mediante proteínas, construir esas capacidades, ¿no? Ustedes construyen una proteína en una computadora, ¿cómo es? Bueno, nosotros lo que hacemos es diseñamos sensores y esos sensores, que son proteínas, los codificamos en ADN, o sea, los pasamos la información de las proteínas que diseñamos en la computadora a ADN y eso lo insertamos en la bacteria. Por eso, pero vamos de a poco. Ustedes en una computadora construyen una proteína. Sí. Eso se llama ingeniería de proteínas y que está potenciado en estos, realmente es algo bastante moderno, está potenciado por inteligencia artificial, o sea, usamos algoritmos de inteligencia artificial para diseñar proteínas que tengan la forma y que cumplan con ciertos requisitos para que funcione como biosensor de lo que queremos que sense. Pero a ver, aclaremos un poco el asunto. ¿La proteína es un ser vivo? No, la proteína es una molécula, es una macromolécula que está codificada, o sea, nuestro ADN, una de sus funciones, además de transmitir la información genética, es producir otras moléculas. ARN es una de ellas y el ARN tiene muchas funciones. Pero a partir del ADN que se produce ARN, también se pueden producir proteínas y que las proteínas son como las máquinas de la célula. ¿Son datos? Son moléculas que hacen trabajo. Por ejemplo, las enzimas, no sé si algunas escucharon las enzimas, pero las enzimas son máquinas que catalizan reacciones, o sea, que aceleran reacciones que si uno esperara que ocurrían naturalmente, no lo vería nunca. Las enzimas te hacen posible que reacciones que ocurran y que son fundamentales para la vida, pero por ejemplo, para el jabón de ropa tiene enzimas porque te ayuda a que sea, o sea, son moléculas biológicas que hacen trabajo. Los sensores son eso, son proteínas, son moléculas que están como antenas afuera de la célula, que cuando detectan una señal, esa señal la transmiten para adentro. Bien. Y ustedes construyen ese sensor, digamos. Claro. Construyen ese sensor en la computadora. Exacto. Y cómo lo pasan después a la bacteria. Y ese es el código genético que nos permite transformar lo que sería la información que tiene una proteína en una secuencia ADN, que es donde está la información genética, donde se dice cómo se tienen que construir proteínas dentro de la célula. Es como si a una computadora le instalaran una actualización de un software, una cosa así. Exacto. Y estamos usando el sistema operativo de la célula, que es la que permite entender cómo producir las proteínas. Nosotros le damos la información y la célula hace todo el trabajo de producirla y hacer que funcione. Bien. Y entonces, de esa forma, le dan a la bacteria una tarea a ejecutar. Exacto. Tareas simples, por lo que tú explicabas el otro día. Son simples en el sentido de que obviamente son computadoras en las cuales uno no puede hacer demasiados cálculos por la complejidad que implica. En algún momento esto va evolucionando y cada vez se están empezando a... Pero, por ejemplo, uno puede decir, o sea, programar a la célula para que diga, bueno, si está esta señal afuera, si está esta señal adentro y esta otra afuera, entonces ahí tenemos que prender este programa. En otras combinaciones, apagarse o largar otro programa. Y dentro de cada programa hay una complejidad asociada, porque puede haber variaciones. Y todo eso se puede escribir en el ADN. Bien. Vayamos ahora a la práctica. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que ustedes procuran? ¿Por qué, por ejemplo, se concentran en el cáncer colorectal? Y bueno, el cáncer colorectal es porque es un problema importante a nivel de la sociedad, porque los casos vienen en aumento producto de los cambios de los estilos de vida. O sea, hay un aumento sostenido y se estima que para 2040 la cantidad de casos que van a haber son mucho mayores. Además, se está viendo que hay un aumento en casos de cáncer, esto es general, en pacientes más jóvenes, en poblaciones más jóvenes. Y el costo, el costo de cada nuevo paciente es un costo alto. ¿Costo? El costo anual que tiene el sistema, producto de todos los análisis que hay que hacer, el viaje del paciente es un viaje bastante complejo y que tiene un costo alto. O sea que cualquier cosa que uno pueda utilizar, herramienta que uno pueda utilizar para aliviar, para simplificar y para eventualmente curar, claramente va a tener un impacto enorme. Ustedes eligieron poner el foco en este cáncer, ¿podrían haber optado por otro? Sí, a ver, como dije antes, nosotros esta tecnología la podemos aplicar a muchas, o sea, tiene el potencial de ser aplicado a muchos otros tipos de células, o sea que, y eso creo que uno puede, elegimos cáncer colorectal porque nosotros venimos de la microbiología, o sea que para nosotros es más fácil arrancar por las bacterias y pensar en tratar el cáncer colorectal que está expuesto a un ambiente con bacterias, pero uno podría pensar no solo otros tipos de cáncer usando otro tipo de células, como por ejemplo modificar células del sistema inmune, o podría pensar en otro tipo de aplicaciones que no tienen absolutamente nada que ver, desde manipular la microbiota como un ejemplo, a cuestiones más de producción, de diagnóstico. Nuestra tecnología, por ejemplo, permitiría hacer cuestiones de diagnóstico que serían como de fácil uso, porque podrías decir, bueno, puedo analizar agua y definir si hay ciertas bacterias, etc. Uno podría desarrollarlo en distintas áreas. Ahora capaz que hablamos algo más de eso, pero de nuevo, esta bacteria reconvertida en probiótico inteligente, ustedes buscan que para empezar pueda informar, pueda diagnosticar, pueda pasar la información de que el paciente tiene el tumor, ¿no? Exacto. Y esto es importante, nosotros vamos, como punto de partida, vamos a modificar una bacteria que es probiótica natural, o sea, no es que vamos a agarrar cualquier bacteria, eso es como un mecanismo de seguridad que ya sabemos que arrancamos una bacteria que no genera ningún tipo de enfermedad que no genera ningún tipo de enfermedad, es más, es usada como probiótico natural, y sobre eso lo que vamos a hacer es agregarles ciertos elementos o programas o cosas que nos permitan darle aplicaciones como puede ser el diagnóstico de tumores. El primer objetivo sería, entre comillas, ese, ¿no? Diagnosticar. Exacto. Que esa bacteria sea capaz de diagnosticar un cáncer colorectal. Y a ver, ¿y cómo? ¿Cómo se lo imaginan ustedes en la práctica esto? ¿Qué pasaría? ¿A las personas se les daría qué? En realidad, estamos hablando de cosas que van a pasar en el futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero uno podría pensar en bacterias que cuando uno las toma, como cualquier probiótico, capaz que como son organismos modificados, uno tiene que tener algún control de no librarlos al ambiente, etcétera, pero que uno pueda, una vez que la bacteria pasa por el tracto digestivo, encontrar los tumores y colonizarlos, y ahí generar un cambio de color, porque podemos programar para que la bacteria genere un pigmento que cambie el color. Y eso sería una forma de decir, bueno, te pueda cambiar los colores de las heces, o te pueda guiar en una colonoscopía, porque va a haber manchas de color en las zonas donde la bacteria colonizó y se ensa que hay un tumor. Pero del diagnóstico a la terapia no es que cambie tanto la complejidad, porque en vez de liberar un pigmento, uno puede liberar un agente terapéutico. O sea, el salto importante es decir, bueno, logré construir una bacteria que es capaz de censar un tumor. Claro, pero, por ejemplo, ¿cómo se administraría esta bacteria transformada? ¿Se administraría al barrer? ¿Se administraría a todo el mundo para después diagnosticar? Bien, bueno, a ver, todavía tenemos un camino interesante para, obviamente, que inicialmente uno va a tratar de demostrar, primero en animales, de que es seguro y que uno puede administrarlo y tiene un efecto terapéutico o diagnóstico, pero después vamos a tener que recorrer los caminos que serían, por ejemplo, en pacientes con historia familiar, donde tienen más propensión a desarrollar ese tipo de tumores, y uno va a ir caminando hasta que uno, el objetivo final es que uno pueda tomarlo como si fuera un probiótico donde no tenga que tener ningún tipo de, o sea, que lo tomes como preventivo. Ese sería capaz que el objetivo final, final. Ah, tomarlo como un preventivo, o sea, tomarlo regularmente. O cada tanto tiempo. O sea, ese sería el objetivo a más largo plazo en esta línea. Obviamente que en ese sentido uno tiene que tener herramientas y que las podemos desarrollar porque son parte de la biología sintética, en el cual tiene que asegurarse que las bacterias no pueden ser liberadas al ambiente y se autodestruyen, como uno le puede codificar un mensaje de autodestrucción, por ejemplo, cuando sale el cuerpo humano. Eso es importante. ¿Por qué? Y por cuestiones de bioseguridad y cosas, hay que asegurar que las bacterias no puedan transmitir a otras bacterias ADN que nosotros insertamos. O sea, eso son todas cosas que uno tiene que tener en cuenta en el proceso de desarrollo. Ah, es delicado. Están pisando terreno delicado. O sea, ahí hay dos cosas importantes. Una es, la naturaleza lo hace constantemente esto. Es parte de la evolución y es parte de los desarrollos con los cuales sabemos que convivimos aunque no los presenciamos, no los sentimos. Por otro lado, obviamente que todo esto lleva un montón de etapas regulatorias y de evaluaciones, pero yo creo que la biología está en una etapa como muy fermental en la cual estamos pasando de ser unos meros espectadores de lo que ocurre en la naturaleza para tratar de entenderlo a realmente empezar a modificarla y a ingenierizarla. Y todo este tipo de herramientas y desarrollos son cosas que van a estar cada vez más en la caja de herramientas que tenemos. Enseguida venimos con la parte final de esta entrevista con el doctor Felipe Trachtenberg a propósito de esta empresa, de esta startup llamada Lock Bio. Hay varias preguntas de oyentes, yo tengo alguna que me quedó a mí, así que por ese lado vamos con el final. Lock Bio, así se llama, así se pronuncia también. Bueno, en realidad decimos Lock Bio por el inglés, que es Logic Circuit for Biology, pero... Acá será Lock Bio, entre nosotros será Lock Bio y no pasa nada. Estamos con Felipe Trachtenberg, uno de los impulsores de esta startup uruguaya basada en ciencias de la vida. ¿Cuántos son entonces? Entonces, actualmente somos tres y nada, el objetivo es en este periodo ir creciendo porque es un área realmente muy incipiente lo hay, necesitamos formar gente, necesitamos empezar a incorporar capacidades y desarrollar un área que está naciendo. Recordemos, ustedes se proponen reprogramar bacterias como si fueran computadoras y utilizarlas para diagnosticar cáncer colorectal y tratarlo, curarlo. Entonces, voy a una de las preguntas que llega desde la audiencia. Lo que plantea el oyente es, hoy los costos de la endoscopía digestiva son altos, tanto para socios de las instituciones como para pacientes privados mucho más. Sumado está otro tipo de estudios para casos como los que menciona el invitado. Todo esto que propone, todo esto en lo que está trabajando esta empresa, vendría a revolucionar el tratamiento para estos pacientes. Y aparece entonces la ansiedad, ¿no? ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Cómo son los tiempos que ustedes manejan? Es una muy buena pregunta, de la cual no tengo una respuesta segura. Estas cosas llevan mucho tiempo porque tenemos que construirlas sobre bases muy sólidas, que es lo que venimos haciendo. O sea, obviamente que esto se da bajo un contexto muy particular, de que justo surgió Laplace, justo están empezando a haber herramientas en ese sentido, pero todo esto se basa en 15 años de investigación en ciencia fundamental, trabajando en cosas bastante complejas en las cuales en Uruguay nadie lo hacía. Por ejemplo, biología estructural. Ya van 15 años. Ya van 15 años. ¿Y cuánto más hay que agregar? Y seguramente nos va a llevar, para llegar a un paciente nos va a llevar muchos años. Desde 5 a 10 años, de vuelta, es simplemente un cálculo totalmente aproximado porque no tengo forma de saberlo a priori. Estamos en una etapa muy incipiente donde queremos demostrar que la tecnología es potente y en el camino ir construyendo un producto que va a requerir un montón de regulaciones y de testeos y de cosas que implican mucho tiempo y trabajo y testeo y eventualmente iteraciones para mejorarlo. Así son estos procesos, ¿no? Estos procesos son así y es importante que sean así, porque tenemos que asegurarlo. Y entonces, teniendo en cuenta que no son ustedes los únicos estudiando e investigando en esta materia, ¿puede pasar que en ese lapso, supongamos que lleva 10 años, ¿puede pasar que dentro de 3 o 4 otra empresa en otro país del mundo ya alargue esto al mercado? Sí, sin duda que sí. Obviamente son los riesgos con los que uno asume. Lo importante es que uno vaya lo más rápido posible dentro de las capacidades y sobre todo, yo diría que teniendo la capacidad de adaptación como para poder o mejorar el producto o pivotear en el sentido de adaptarse a esas cosas. Mi pregunta es, ¿no corre el riesgo este proyecto de fracasar? ¿De que le ganen otros? ¿De que lo desplacen del mercado? Eso creo que va a pasar con cualquier proyecto que tiene base científica en la cual estamos en la frotera del conocimiento y donde realmente uno puede saber qué cosas están ocurriendo en algunas partes del mundo, pero en otras, ¿no? Creo que lo importante en ese caso, por lo menos es mi visión, tiene que estar fundamentada en ciencia de alta calidad, y es una razón por la cual considero que lo que tenemos entre manos tiene mucho valor, que es no solo la tecnología de reprogramación celular, que la podemos eventualmente aplicar a muchas otras aplicaciones, que no mencionamos, pero hay realmente una variedad de aplicaciones posibles que van desde la terapia hasta la producción química de cosas. ¿Química de...? Por ejemplo, sistemas de producción, se están usando muchos sistemas de producción transformar cosas que se producen químicamente en condiciones que son capaz que, no de la mejor, muy amigables con el ambiente, a transformar a las bacterias, las levaduras, en fábricas de producción de químicos de alto valor, en la cual uno pueda transformar, por ejemplo, desechos en productos de valor. Esto también está en el camino de lo que ustedes vienen trabajando. O sea, nuestra tecnología permitiría aportar desde ese ángulo, solo que no vamos a iniciar por eso porque tenemos que equilibrar un foco. Pero volviendo a la pregunta de si puede haber competidores, eso en realidad creemos que nuestra tecnología nos va a permitir mejorar y sobreponernos a cualquier competidor que nos pueda surgir y eventualmente sobreponernos a eso. Eso es lo que creemos. Están bien plantados, entonces. Bueno, yo creo que lo que hemos logrado, que se basa vuelta, como dije, en ciencia fundamental, de alta calidad, nos da la tranquilidad de que lo que estamos construyendo tiene mucho futuro porque la biología y la biotecnología están en un momento, para mí, clave, donde realmente van a empezar a aparecer un montón de aplicaciones que van a ser cada vez mucho más fáciles. En startups de ciencia de la vida siempre se dice que una de cada diez startups puede tener éxito y la mayoría fracasa. Eso es una estadística real. Yo creo que esas estadísticas van a ir cambiando con el correr de los años simplemente porque estamos desarrollando las herramientas que nos permiten diseñar cosas con mucha más precisión y mucha más seguridad de lo que estamos haciendo. Entonces, es algo que yo creo que es importante que desde Uruguay empecemos a desarrollar porque es un tren que está agarrando velocidad. O sea, que hay que... Hay que subirse. Hay que subirse, hay que desarrollar capacidades, tecnología, hay un montón de cosas asociadas a este tipo de áreas. Felipe Trachtenberg, licenciado en bioquímica, doctor en biología molecular y celular, uno de los fundadores de esta startup LockBio o LockBio. Felicitaciones. Bueno. Lo mejor entonces, los mejores deseos para estos pasos que están dando. Nos mantenemos en contacto y actualizamos después. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto. Gracias. 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 Gracias.